Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hoy 12 de mayo estamos celebrando el cumpleaños de Gaby Esta serenata es de parte de tu novio y tus amigos Disfrútala con el Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser feo de tu santo te venimos a cantar Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con un sol y placer a felicitarme El día en que naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y pega la luz del día noció Levántate de mañana y la que ya amaneció ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Ya aprendió! ¡OK! 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 ¡Bueno! ¡Yo quiero que todos me acompañen con las palmitas! ¡Gracias! ¿Dónde está Gabriela, Gabriela? ¿Cómo estás? Dios te bendigo, feliz cumpleaños Esta bonita cenata con mucho amor De parte de tu novio y de todos tus amigos Y me acompañan todos con las amigas Y eso me dice así Todos palmas, palmas, palmas Papi verde tuyo Papi verde tuyo Papi verde para Gabriela Papi verde tuyo Que los cumplas, feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regala Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regala herida Echa de las que las palmitas Arriba, 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 arriba Ay, vamos a tonar esta canción Y cualquier vez de vos Ay, vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Ay, vamos a celebrar con amor Y que les deseo Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga La bendición de la mamá La bendición de papá La bendición de mamá La bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuidas también Porque de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones, que son las bochuras Eso es el aplauso, bien bonito, bien fuerte Bueno y continuamos con bonitas canciones para antes Gabriela, por favor nos regalas una fotigo con el mariachi Muchas gracias Bueno, mi cumpleañera, por favor Se hace ahí al lado el mariachi Estas fotografías que vamos a tomar a continuación Se las vamos a presentar al finalizar el servicio Impresas en un portarretrato Por si de pronto los amigos, ustedes de pronto desean Colaboramos con la compra de las fotografías Se va alistando el novio, por favor El novio, adelante, que pasa el novio Gracias, muy amable ¿Listos? Todos mirando acá, por favor Ahora los amigos, todos, por favor que pasen a la última foto Todos, todos, esta es la última foto Así que aprovechen, pasen todos Estilo fútbol Los más pequeños adelante, agachaditos Los más grandes atrás, eso Más juntitos, por favor Si no, no se alcanzan a ver Eso Más juntitos Los que están en la esquina Si de pronto se pueden hacer a este lado Si se pueden agachar Eso ¿Listo? ¿Listo? Mirando aquí, por favor El chico de blanco, por favor ¿Listo? Bueno, y seguimos de canciones bien bonitas, bien especiales Pero la princesa En su cumpleaños Esta bonita salinata de parte Ese hombre que tanto te ama Y bueno, por supuesto De todos tus amigos también Bueno, tiramos con bonitas canciones Y vamos con esta bonita canción, por favor El novio que la vea así De un besito bien romántico En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol y en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar y en tu boca hay un panal De mí en el cielo y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos ¿Qué? Te refiero A ver, ¿qué me dice? Tú Eres todo lo que anilé Y yo por eso me enamoré Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Y voy adentro de coras Y en tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol y en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar y en tu boca hay un panal De miel y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos ¿Qué? Me muero Tú Eres todo lo que anilé Y yo por eso me enamoré Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Y voy adentro de coras Y en tu boca hay un panal De miel y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos ¡Tras! ¡Me muero! ¡Me muero! Y ese aplauso bien bonito Bien fuerte Que sea para ellos Hay amor Y continuamos Son bonitas canciones Bien románticas Y eso bien Bonito que dice Así Si nos deja Bueno y esa bonita canción Ay, 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 ay Chere Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir Un momento nuevo Yo creo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo creo Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos deja Si nos deja Buscamos un rincón Cerquita de cielo Si nos deja Haremos de las nubes De este ameno Y allí Contigo Los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos deja Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Y fuerte Ese aplauso Bien bonito Si nos deja Buscamos un rincón Cerquita de cielo Si nos deja Haremos de las nubes Y allí Contigo Los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos deja Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos deja De todas Lo que más Nos olvidamos Si nos deja Si nos deja Ni fuertes aplausos Bien bonito Seguimos de canciones Pero antes Preciosa Unas palabras Que nos quieras regalar Que le quieres decir A tu novio Y a todos tus amigos Y a todos tus amigos Y a todos tus amigos Que te acompañan No, la verdad es que no, no estoy en shock, no lo puedo creer, te amo mucho, mi amor, de verdad que soy muy feliz, estoy muy feliz de tener a mi novio y de tenerlos a todos ustedes acá, de verdad los amo mucho. Y ya. ¡Beecho! 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 Las palabras de novio, las palabras de novio, ¿sabes qué se habla? Si nos dejan. No, de verdad, pues gracias a todos por venir, creo que Gaby se merece estudiar mucho más, porque de verdad es una persona increíble, que pues llegó a mi vida para cambiarla totalmente, que me dio una familia que también son todos ustedes, entonces pues se merece estudiar muchísimo más. Solo acaparro. Bueno, ¿qué pasó con el aplauso? Muy bonito, diferente, que sea para ellos, eso sí. Aquí vamos con bonitas canciones, bien románticas, y eso bien bonito, ¿qué te dice? Así. Yo sé que todos se las saben, pero yo me encanta ese mojito. A ver, ¿cómo dice? Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Eso. No apenas fue mediodía, y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. No falta sangre en las penas, va a aguantar lo que sentimos. Más huyos en la tierra para la hora de morirnos, ¿dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Vamos a ver, si se las sabe todo bien fuerte, ¿cómo dice? Bésame así, espacito, y ahora al que no se le quito. ¡Eso! Pues este amor tan bonito, que se nos llena el camino, todos. Tiene la venida, la bendita del Padre los adivinos. ¡Eso sí, el aplauso es muy bonito! 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 Bueno, esa bonita canción... ¡Ay, ay, ay! Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tu mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te vayas, y que nunca te olvides. ¡Ay, que soy yo quien te ama! ¡Que soy yo quien te espera! ¡Que soy yo quien te llora! ¡Que soy yo quien te anhela! ¡Que soy yo quien te llora! ¡Que soy yo quien te ama! ¡Que mora por ahí besarte! ¡Que rumirme en tu boca! ¡Que mora por decirte! ¡Que el mundo se equivoca! ¡Que mora por ir besarte! ¡Que rumirme en tu boca! No hubiera podido decirte que el mundo se equivoca ¿Cómo dice? Que se equivoca Que se equivoca Échale bien bonito y fuerte ese aplauso bien bonito Quiero por tu ausencia que me hace extrañarte Que me hace extrañarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay, como me haces falta ¿Quién soy yo quien te espera? ¿Quién soy yo quien te llora? ¿Quién soy yo quien te anhela? Los minutos y horas Quiero poder besarte No hubiera podido decirte que el mundo se equivoca No hubiera podido besarte No hubiera podido decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca No hubiera podido decirte que el mundo se equivoca No hubiera podido decirte que el mundo se equivoca ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Solo es una cosa No encuentro las palabras ni ver su rima prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Solo es una cosa No sé ni si cuando llegaste de repente Mi corazón te puso tanto Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego una rosa La vida que me espera que va Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuentas a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Que fuerte ese aplauso Muy bonito que sentí Que suerte A ver Yo creo que no voy a que la saque a bailar Por favor Sáquenla a bailar Y la demás me acompañen con las palpitas A ver Y la demás me acompañen con las palpitas Y la demás me acompañen con las palpitas Con el oro y las perras del mar Y la demás me acompañen con las palpitas Y la demás me acompañen con las palpitas Você se prende al hotel El Malechino선 Quieres tomar, pero no hay tequila Quieres tomar, pero no hay agüita Mira lo que me dice, alto, suavitas, suavitas Cha, 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 cha Tu me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, y que quieres y va cuando Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Bueno, ahora vamos con el zapateo mexicano En estilo Samaria Chibonil, primera clase Y yo quiero que todos me acompañan con su armita bien fuerte Palmas, palmas Cha, 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 cha Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco El aplauso bien bonito, ¿qué pasó? Eso sí Bueno y fuerte, ese aplauso bien bonito Bueno, precioso, Dios te bendiga, muchísimas gracias por la invitación Feliz cumpleaños, que sigas disfrutando de esas personas que te rodean Y bueno, nos vamos sin la ñapa, sin la canción de cortesía ¿Qué canción quisieras escuchar? ¿Dedicar, bailar, cantar? ¿Qué canción quisieras cantar, dedicar, bailar? Popular, guaro, es una maldía De amor, de cumpleaños, de algo de popular, guaro Usted no me olvida, 200 copas, ahí está el dolor Una para el día de la madre Aunque no sea mayo Aunque no sea mayo, canto a la madre, regalo de un hijo, clavelitos de amor Aunque no sea mayo Aunque no sea mayo Ok Con esa bonita canción para todas las mamitas, Dios los bendiga Y esa bonita canción, ¿qué dices? A ver, banda, comadre, una sabidra, solo Banda, suena, 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 cha, cha, cha Soy en el entero, muchachos Póngale al alma a este gallego Para cantarle a mi madre Yo no necesito que siempre se me dio Dicen que madre que traigo, soy gata Tengo el sentido de emoción en el corazón Me quita linda, por favor, abro la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que soy reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su bolsa con mi razón es la vida Manecita querida ¿Cómo dice todo el rincuente? Les Me da la realidad de sus flores Amor a mis sabores Y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarme A ver, ¿cómo dice mi parte de todos? ¿Cómo dice? Mi amor Todos los días Bueno, y el aplauso bien bonito, bien fuerte Muchísimas gracias, todos los bendiga Bueno, mi felicidad, Dios te dice que cumplan muchos años más Vamos a hacer un trigo por aquí Este bonito recordatorio de parte del mariachio En primera clase, gracias por la invitación Y así se despide su mariachio Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chau, chau La última Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachio Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete al canal!